Hola, Namaste. Soy Cristina con Yabat Yoga Foundation y vamos a practicar juntos el yoga en español. Esta clase es solamente para los principantes y lo que sea que quieres hacerlo también con nosotras. Nosotras vamos a empezar en el principal de math. Si quieres y si lo tienen en su casa puedes usar sus bloques o también si tienes sus libros o algo un poquito grande que tiene un poquito de peso para usar en sus prácticas para ayudarse si lo necesitas. Y vamos a ponerlo ahí al lado de su mat o de su tapeta. Vamos primero a respirar en el principal de su mat. Obligue sus pies juntos. Aquí, así en espacio de sus caderas. Caderas para frente, manos abajo. Abre su pecho. Empuja en sus talones. Cierra los ojos. Y toma aire. Y bota aire. Hace eso tres más. Aquí, cada vez que estás entiendo aire, cuando se bota, bota algo que no se sirve. Aquí, respirando profundamente. Solamente somos respirando. No estamos haciendo ninguna otra cosa más. En el principal de sus prácticas, de su yoga, es a respirar. En medio de todo, en mi vibración de día tan alto, aquí cogiendo tiempo para mantener espacio con cielo, con tierra, aire y fuego dentro de nosotros. Y desplazamos. Tranquila su cara. Tranquila su boca. Tranquila su cuerpo. Su hueso público. Por favor, tráselo un poquito más por su obligo. Y hombros, arriba de sus caderas. Caderas arriba de sus talones. más profundamente aire entre siente aire sale abres ojos inhalo los brazos por arriba costales para arriba y baja exhalo si quieres deja que sus ojos están cerradas y sube brazos inhalo limpia espacio inhalo corona por cielo talones por tierra inhalo inhalo contratando sus obligos inhalo inhalo dos más solos aquí en su ritmo con el aire limpia espacio limpia que no necesite que no necesitas en su vida lo que quieres meter me quieres entrar y el próximo ve que sus manos están arriba quedas ahí por bajas tazana hombros abajo cara tranquila flexada sus rodillas y baja obligo por frente manos en dirección de piso o vamos a poner las manos en los muslos y aquí siente aire inhalo mira por frente columna larga caderas por atrás corona por frente aguanta aquí en este espacio para tres más empujando un poquito más por sus talones y aparte abajo de sus deditos en sus pies los deditos están ya suavecitos ahí no empujando tan mucho enfoca en sus obligos trajendolo por dentro si tiene vértigo o algo así entonces por favor no deja que su cabeza es más abajo de su corazón cuando estás practicando deja cabeza arriba de corazón para no mentir así dici o que si tiene vértigo me fue la palabra de dici sorry abajo ahora vamos a dejar más para abajo en uttanasana caminando las manos por piso o si puedes traje los bloques aquí al lado de ti y úsalo para aguantar y bajar deja de su espalda de su lombar aquí en columna de lombar que deja tranquilar un poquito más y flexar sus piernas sus rodillas un poquito más y baja su cabeza y corona por piso aquí por favor deja que todo peso aquí el libre están en la cabeza y también en los pies ven más para frente y aquí vamos a respirar para tres más si quiere poner sus manos en sus muslos aquí dentro en medio donde está su obligo que estás contactando a sus muslos también tiene que flexar sus ruedas un poquito más vamos inhalo media tranquila cara tranquila vamos a subir empujar de sus talones empujar sus obligo por dentro y sube 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 manos para arriba exhalo manos por los muslos baja flexando sus ruedas y por favor mira por abajo si puedes inhalo inhalo profundamente y sus piernas están todavía dinámico empujando los músculos de sus muslos y también de sus piernas exhalo por favor media exhalo baja por favor pone sus manos por tierra por piso o por sus bloques me voy a usar bloques y me voy a caminar mi pie izquierda para atrás y ponenlo en el mar y ponen el rodilla también camina la derecha un poquito más para frente quieres que tienes el rodilla derecha encima de la muñeca y ahora trae sus bloques más para atrás si necesitas vamos a meter vamos a traje los manos por arriba en crescent lunge aquí si necesitas poner algo abajo de su ruedad izquierda está bien o doble su tapeta mira por arriba abre el pecho si esto no sirve por sus hombros entonces ponen los manitos aquí encima de la muslo con el cara calmita montando aquí tres más meditación concentrando y ahora mis amores vamos a bajar las manos por piso trae la izquierda por frente pasamos para frente y obligo inhalo manos por muslos y baja y camina derecha para atrás y rodilla para abajo si quieres otra vez doble más mira por frente si quieres mantener aquí está lo más bien si quieres caminar un poquito más arriba está bien y si quieres traje sus manos por brazos por cielo también las caderas por frente no se abren queda frente y coge que que estas como un corset que traje sus ribs aquí sus problemas juntos juntos y tranquilas sus carititas una poquita ojo y y concentrando en su equilibrio aquí también dale vamos a poner las manitos por abajo y trae pasamos por frente otra vez obligo manos por muslos inhalo media ahora uttanasana inhalo uttanasana inhalo urva uttanasana urva hastasana que se traje las manos para arriba como una montaña vamos abajo limpia espacio limpia espacio de nuevo inhalo bajamos obligo inhalo media inhalo pones sus manos por piso y vamos a caminar por tabla y si necesitas ponen sus rodillas por piso está bien vamos a mantener aquí para tres respiras profundo enfocando en sus obligos y también con cuando nosotros estamos parando aquí también traje el hueso público por obligo y empuja por talones y trae sus coronas por frente como un tolabor de energía tranquilita tranquilita su carita aquí es core jejeje spanglish ok vamos a poner sus rodillas por piso y mira por frente y vamos a quitar los bloques por un momentico vamos a ponerlo por al lado traje sus pechos más por arriba por frente y obligo por dentro hueso público dentro ahora vamos a traje sus codos dentro al lado sus torzos y vamos a bajar el pecho por piso y entonces ahora largas tus piernas ahora suben los manitos a del piso y pecho vamos a aguantar aquí para tres obligo fuerte adelante trabajando en los músculos de su espalda si es un dolor empuja sus obligo un poquito más dentro y empuja sus cuádriceps también ahora vamos a bajar y vamos a empujar los manos abajo de hombros y traje las caderas por talones en la postura que se llama child's pose balasana de niño los brazos en frente de ti y su frente en el tapeta si quieres usar su bloque o un vuelve o algo así puedes ponerlo abajo de su frente también está bien toma aire siente aire siente fuego dentro de ti siente fuego dentro de ti si estás sudando está bien deja que está saliendo lo que no se necesita no se serva no está sirviendo sus cuerpos o nada más y dale amores vamos a subir por tabla y ahora por perro boca abajo vamos a poner las caderas por arriba empuja de sus manos en parte de frente de su tapeta y su pecho por sus muslos sus ojos por piso o por sus deditos atrás de ti ahora traje los hombros abajo no lo deja que está subiendo por sus oídos trájelo más por su espalda si tiene que flexar sus rodillas por favor hácelo ponen más libre en sus pies y obligo por dentro y obligo por dentro si necesitas duela en sus muñecas puedes hacerla en sus antebrazos otra más y traje derecha por frente mira por frente y luego pasa por frente con la izquierda obligo obligo y inhalo media inhalo uttanasana inhalo urvahastasana inhalo tadasana limpia espacio inhalo urvah inhalo bajamos y inhalo medio baja brazos caminamos por tabla guanta aquí tres profundamente mis amores respirando siente aire calma, calma, calma una carita aquí cambiando todo que estas metido adentro saliendo con cada respira profundo para afuera bótalo, bótalo inhalo un tiene más fuerza que tu piensas inhalo cuando tu pienses que no puedes asi puedes asi puedes una mas ahora vamos a empoder vamos a poner los rodillas por abajo por piso techo por frente Ahora bajamos codos al lado de su torso Y ahora empujamos por frente, culebra cobra Subimos, aguantar aquí para cinco Hombros abajo de sus oídos No se están arribota, abre pecho Si tienes dolor en su espalda, bájase un poquito más No es necesario para mantener aquí arribota Solamente si tienes un poquito más fuerza en su espalda Entonces, pero estás trabajando con sus músculos de su parda No de sus obligos aquí solamente No de sus brazos solamente Respiramos una más Y ahora de niño Empujamos por balasana Caderas por talones Abre los ruedas si necesita Y estira por columna hasta corona Respirando profundamente Para tres, cinco Bajando su pecho por tierra Si quieres cambiar sus caritas por un lado o otro Está bien Y en frente también Otras más Sabes que en esta postura tú puedes meter aquí cada vez Si esto es la única cosa que tú haces en esta clase Estás respirando conmigo Mira, está lo más bien también No me importa lo que es más importante Es que tú estás aquí Y que tú estás respirando Que tú estás meditando con nosotros En un tiempo que es loco ¿Ok? Es más importante que tú tienes en mente buena Respira otra vez Y vamos a subir por tabla Y otra vez por perro bota abajo Camina por arriba Y media Inhalo Baja Inhalo Sube Y enhalo Traigo todo por pechito Inhalo Tres Dos Y tres De nuevo la última vez Y inhalo Bajamos Inhalo Flexando sus rodillas Inhalo Media Arutanasana Inhalo Uttanasana Ponemos manos por piso Y vamos por tabla Chaturanga Baja Rodilla Y Sus codos Inhalo Cobra Bujangasana Tres Dos Y uno Bajamos De este vez Vamos a trajer las caderas Por cielo Inhalo In Downward dog Adho Mukha Shavasana Te robo Cabajo Mira yo lo dice en inglés Sanskrit y español Para todo el mundo Con izquierda Vamos a caminar por frente Primero Y pasamos Inhalo Inhalo Sube Limpia espacio Aquí Medita siendo Aquí juntas Siente aire Si quiere poner una mano En su corazón La otra En su obligo Su practica Es una descubre De sus cuerpos De sus pasiones Para mantener Espacio Para ti Solamente Con cuando Ninguna persona Se puede entender Lo que está pasando En ti Aquí siempre Tú tienes Su patapeta Su mejor amigo Es usted Solo Y cuando Tú conozcas Eso Puedes hacer Más Para los Gentes Que quieres Ayudar Cuentamos Aquí Este espacio Para todo Mundo Tres Tres Más Tres Palmas Por su corazón Por pecho En el Mudra De Anjali Siente Energía De mi De ti De sus amigos Que están Practicando Con nosotros Y con el mundo Aquí En mediodía Que tenemos Paz Y fe El luz De mi Conozco El luz De ti Inhalamos Para limpiar Y botar aire Y después Da Om Inhala Y Ba Om E A Y A B Y Az B